Apenas despierto Estás en mis pensamientos Y rezo una oración por ti Hoy he descubierto Que todo en el mundo está perfecto Y rezo una oración por ti Te quiero, te quiero Quisiera que tú estés junto a mí Te quiero, te quiero Tenerte para poder ser feliz Te quiero, te quiero Saber que me amará si yo a ti Y nunca te vayas de mí Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero En cada momento Estás en mi pensamiento Y rezo y rezo una oración por ti Y cuando regreso Yo miro al cielo Y rezo, y rezo una oración por ti Te quiero, te quiero, te quiero Quisiera que tú estés junto a mí Te quiero, te quiero Tenerte para poder ser feliz Te quiero, te quiero Saber que tú, te quiero, te quiero Saber que me amará si yo a ti Por nosotros dos Yo me pido en Dios Por nosotros dos Por nosotros dos Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Gracias por ver el video.